aquí señores señores y señores buenas noches cada año me toca mi salud y parece una frase trillada pero siempre es sincera lo que dice va a ser es un gusto verlos y convivir con ustedes en esta tarea que nos hemos impuesto cada año bienvenidos le dimos muchas caras nuevas y eso nos da gusto necesitamos agradecer su ayuda y su disposición para esta obra que Dios les pague y vamos a trabajar juntos muy a gusto tenemos los que son nuevos no nos dan los cambios los demás sí tenemos un nuevo director de escena Pablo que le decimos dormillo entonces los muchachos nuevos estos señores que están ahí de camisatinta beige y los de atrás son los señores del orden los que se encargan de las sogas los que se encargan de limpiar allá en el cerro los que les dejan bien dispuesto allá en el cerro donde es la persecución los que se encargan de colquinar y de que no pase nadie que no tenga que ver ellos los protegen en cierta parte entonces es un grupo que queremos nosotros mucho este y tal vez sean de los que más trabajan o más duro porque ellos tienen que usar pala, pico todo para ayudar ahora no hay ángel y luego tenemos aquí a varios actores que hacen la prensa bueno, para no te atendemos este y tenemos aquí cada año hay una rueda de prensa ellos son representantes escritores de alguno de los periódicos de aquí de la Rivera y también es un enorme gusto tener y tener a ellos con nosotros contar con ellos y con su profesionalismo como escritores como comunicadores de nuestro pueblo de lo que estamos haciendo como sociedad en este caso ustedes como jóvenes ellos son los que lo proyectan al pueblo para que el pueblo se entere en los periódicos o en las redes modernas que hay ahora entonces nos sentimos orgullosos de todos verdaderamente entonces no tienen que gastar nada todo hay aquí si acaso algún actor va a gastar en sus huarache si es que no se compleja los romanos que el año pasado se rieron mucho porque ya están muy delgadas las suenas de las réplicas del huarache ya les van a poner suena para que no se que me toca más presentar él es el tesorero Ricardo Mora Martínez Esteban López es el secretario de Pasión de Cristo aquí nunca ha habido presidente se toman decisiones entre todos este nadie no hay un un presidente como tal solo hay secretario y tesorero y las decisiones las toman entre todos y todas esas mujeres que ven aquí son brazos derechos son brazos derechos este faltan más faltan más y luego se unen sin ellas esto no resultaría ellas son tal vez las que hacen el trabajo más duro después del orden y después de los decoradores ellas son las que van casa por casa por todo el pueblo todo el pueblo tocando puertas y pidiendo y tomates cebollas maíz carne chiles para cristalizar la verbena jamaica del pasado que es cada domingo de ramos y que este año va a caer el 2 de abril domingo de ramos si la ha visto es una como germes pero es es una germes como debieron haber sido hace 150 años o 200 años por eso se le llama verbena jamaica del pasado es cuando se apaga la luz eléctrica de la plaza a las 9 de la noche y que empieza a quedar iluminada la plaza como se iluminaron sus tatarabuelos de ustedes con aparatos de hoja de lata con aparatos de bombilla de quinqué con mechones con faroles tal vez ustedes la han visto y es muy bonita si no llueve se va a poder apagar la luz eléctrica el año pasado no pudimos no pudimos tener la luz del pasado porque llovió si se acuerdan entonces se mojaron las mechas de los aparatos y ya no es posible son aparatos muy delicados con los que yo tengo 71 años y todavía me iluminaron mis copas con esos aparatos entonces aquí hay mucha gente muy grande que también le tocó convivir con esa luz entonces ellas son las del trabajo más duro y luego todavía después de recorrer el pueblo día tras día se vienen a pintar cascarones a hacer flores aplicar papeles de China para la decoración de la plaza fíjense ese día y la decoración de la plaza es como debió haber sido hace 200 años y ningún pasillo de la plaza es igual todos están decorados de diferente manera así como nos decían los viejitos que ya no viven y luego les podemos presentar al jefe de decoradores él es el responsable de los diseños de las escenografías ahí están empezando ya trabajar esas escenografías monumentales él es el responsable junta a su equipo cada uno es un equipo ellas son un equipo y entonces cada quien llama a su equipo por las redes modernas y entonces juntos trabajan y nadie se puede meter en ningún equipo para no estorbar pero como decía el padre un gran sacerdote que tenemos aquí en la capilla yo los veo y me da tanto gusto que parecen hormiguitas cada quien ha sido un trabajo distinto totalmente distinto cada grupo hace una cosa otra sola pero al final todo ese trabajo va a converger en una sola obra eso es maravilloso entonces luego por último y si se me olvida algo me recuerdan vamos a presentar al muchacho que va a hacer el papel de Jesús que va a encarnar el papel de Jesús y es muy joven de 22 años Gerardo Gerardo si quieres ponerte aquí trae el tallo Gerardo 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 para márquez él ya sabe que la cruz se pesa y que los latirazos duele ya no lo engañado gracias a los muchachos a todos los que están aquí presente es un honor ser su amigo y es un orgullo contar con nosotros gracias por trabajar por su pueblo de y eso es trabajar por su pueblo de entonces que Dios les pague su presencia y vamos adelante todos lo vamos a lograr juntos no sé si quiere hablar pues muchas gracias gracias muchachos gracias a los medios de comunicación por estar aquí como saben cada año pues este siempre estamos en el comité y este año quisimos que se integrara pues ahora sí que toda la gente que participa como somos de escenografía los actores los del orden este las muchachas de la verbena o sea queremos que estuvieran presentes para que nos conocieran porque y faltan más faltan el de actores más o menos alrededor de 80 a 90 personas faltan más del orden más del comité pero bueno gracias por venir y ahora sí que pues somos a lo que usted nos pregunte este lalo mande cuáles son las fechas para la pasión de cristo este ya iniciamos preparativos apenas ya tiene un tiempo trabajando empezamos más o menos hace como una semana verdad no todavía no de lleno porque ustedes saben que no hay dinero pero si hay créditos podemos empezar porque hay créditos en las ferreterías en las papelerías este entonces se puede empezar pero no podemos empezar ya de lleno así las fechas si se me olvidan me acuerdan la que tengo bien grabada es la verbena jamaica del pasado que es el domingo de ramo 2 de abril empieza desde las 4 de la tarde y termina 10, 11 de la noche la hora de la luz del pasado es de 9 de la noche a 9 y media nada más la gente no aguanta más los aparatos la procesión de ramos cuando la primera parte de nuestra responsabilidad es a las 6 de la tarde si no me equivoco en las 6 esquinas y termina en la parroquia y yo creo que de ahí nos vamos a la plaza como el año pasado el jueves santo 6 de abril empieza a las 9 de la noche, 8 de la noche en la cancha de básquetbol que está en dirección de las 6 esquinas por el lado de bóligo de bóligo, perdón ahí es la última cena la última cena y lavatorio de piso y lavatorio de piso este es el jueves santo luego terminada esa esa remembranza, esa escena los actores toman ciertas calles que va a ser Libertad subir hasta el árbol de las 6 esquinas Hidalgo y subimos por Aquiles Cerdón hasta llegar al pie del cerro de Tepisque donde sigue la oración en el huerto que sería más o menos como a las 9 en la media termina la oración en el huerto y en todos los actores y la gente bajan por el mismo Tepisque o Aquiles Cerdán giran por Venustiano Carranza Emiliano Zapata y luego bajan por Colón y llegan a la plaza donde sigue la remembranza la escena de el Sanedrín el supremo tribunal de la nación judía el Sanedrín el juicio de los sacerdotes del clero de los tiempos de Jesús que ostentaba el poder civil y el poder religioso y que estaban maquinando la muerte de Jesús y a fuerzas lograron su propósito de matar al hombre que les estaba robando sus canonjías ¿verdad? todo entonces después del Sanedrín que termina ahí entonces nos brincamos al Viernes Santo ¿siete? sí 7 de Abril Viernes Santo a las 11 de la mañana excepto que que los demás digan que se va a recorrer una hora antes a 10 de la mañana pero ponganlo entre comillas pero creo que va a ser a las 11 empieza en el por esta vez y por un único año vamos a experimentar como resulta este se va a hacer todo Foncio Pilato Herodes de nuevo ante Foncio Pilato la gelación y sentencia de muerte todas esas escenas que ustedes veían en el latrio o en la plaza cada vez en el santo se van a escenificar en el lienzo charo requerimos ahí decoraciones más monumentales más decoración porque el espacio es mucho más grande y no es fácil llenar ellos tienen una labor titánica los que son actores que no sean actores que quieren darles la mano un ratito ellos se los van a agradecer si ellos quieren ayudar a pintar columnas a clavar clavos o lo que sea terminamos ahí este ahí hay un cambio que no les ponemos de sí porque no estamos seguros de llevarlo a cabo pero de llevarlo a cabo va a ser hermosísimo muy espiritual una plegaria una plegaria desgarradora a Cristo por la juventud y este año pasión de Cristo se ofrece por la juventud de todo nuestro pueblo lo estamos madurando y si todos están de acuerdo esa escena va a ser muy distinta como les digo una plegaria desgarradora suplicante a Cristo por la juventud que sería de lienzo charo cuando ya sale Jesús con la cruz de lienzo charo sube coge Guadalupe Victoria y bajan en el templo y luego ya agarra la ruta que todos conocen y parroquia Hidalgo Juárez prolongación Ángel Flores Tempisque y pie del cerro del Tempisque esa es la ruta enorme se le agrega ahora el trayecto de ir su charo al templo entonces ese cambio esa suplica que me parece a mi hermosa la tienen que hacer los jóvenes de aquí no los actores que también son jóvenes entonces esa sería de de autorizarse por el comité sería de lienzo charo al templo que es muy probable es muy probable es muy probable porque es hermosa todos ustedes que siempre nos han seguido como periodistas y como divulgadores de que nos hacen el favor de llegar a todas las personas por sus medios saben que este no es un viacruz y por eso se llama pasión de Cristo este este es una obra con un profundo mensaje de amor de Dios que ama al ser humano y lo único que le pide al ser humano es que se ame como hermano en la sociedad esa es pasión de Cristo por eso aquí no es viacruz por eso si ustedes se digan se mezcla con cuatro poemas del romancero de la Villa Dolorosa para darle más fuerza al mensaje de amor de Dios de Cristo entonces por eso Jesús en la escena del Jueves Santo en la oración en el huerto por eso el muchacho que encarna Jesús se desprende de la escena de los apóstoles se desprende se acerca al público que está en el templo y habla habla lo que Jesús dijo sobre el amor al prójimo un mandamiento les voy a dar que se amen unos a otros como yo los he amado y no todo el que dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que haga la voluntad de mi padre y todos sabemos que ese es el mensaje central de esta obra de la pasión de Cristo transmitir el mensaje de Cristo de amarnos como hermanos y que sin ese amor le hagamos como le hagamos y seguimos como humanidad por el mismo camino sin amor sin amor al prójimo que es caridad aquí tiene mucha caridad acuérdense las quermesas que se hacen que cada ocho días salgan meses para los que necesitan porque tienen los riñones ya dañados porque tienen el corazón dañado porque están diabéticos aquí se saca el taco de la boca y da para que salga dinero para esas familias necesitados entonces aquí hay mucha caridad mucho amor hay que reforzarla y no tengo nada más que decir porque luego me agrando bien bueno antes de que se retire hacer una foto con todos por favor antes de que se retire la foto ya seguimos bien chicos los que Que chingue esa universidad. 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 Pero si siempre. Se hacen algunos nuevos. Pero no fuimos. Ya no fuimos. Va a personnel allí. O ya. Mire? Más. Y queremos ver si tenemos dinero para hacer por lo menos tónicos, no solo tónicos, para poderse las prestar a ese público que se quiera integrar a los actores y pueda estar dentro del escenario. Entonces luego regresar a salir, recobrarse en los usuarios. Entonces, ojalá que podamos hacerlo. Gracias. Más o menos. ¿Tenemos necesidad de algunos actores? ¿Apostoles? ¿Apostoles? Ninguna. Que sean muchachos ya responsables, ya de unos 20 años para arriba, que quieran participar. De preferencia que tengan barbas. Pero no se ven difícil. ¿Ustedes saben cómo le vamos a hacer con Jesús? Porque no le sale mucha barba. Y es muy joven. ¿Y este año lo van a dar? No. De bueno. Un gran amigo. Un gran amigo que nos salvó la bomba. Un gran amigo que nos salvó la bomba. Un gran amigo que nos salvó la bomba. Esas son las amigas. Un gran amigo que nos salvó la bomba. Pero no, no, no se acercó. Ni de allá. Un gran amigo. Porque cada año generalmente yo soy el que escoge ese papel. ¿Me han dejado ese papel a mí? y no es porque yo quiera sino que así se dio entonces yo ya lo había escogido es hijo de otros actores que ya tiene muchos años saliendo y nunca la han dejado tiene muchos años participando desde que era más niño ha salido de de serpiente, de pueblo de guardia romano el año pasado salió de todo el año pasado salió de Ángel incluso con Diego entonces en que año te integras a la obra y ya desde ahí ya no has dejado de participar en que año te integras a la obra por primera vez en el 2010 más o menos y como te estás preparando como te estás preparando para eso porque posible que dentro de nuestra física es una serie de alimentación y ejercicio en las cuestiones espirituales el padre de verano y leer mucho lo que es de lo que no ¿tú eres de aquí de aquí? sí sí es natural yo vivo en San Antonio pero todo el día de ser y estarás sabiendo y estarás sabiendo que se lo cara era el papel de como ¿no? 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 la inspiración es de Jesús sí sí lo fue tenía alrededor de 15 años y dije a veces ya se le daba por tener pero ya con la adolescencia ya no lo vi ni se acabó la situación no puede pero de todo me siguió gustando la obra empecé a sentir estudiando hasta así de repente llegó Lalo y me dijo ¿ustedes? ¿qué es lo que es? y yo no pero ya poco a poco después pensarlo pensarlo bueno ¿cómo lo que es? ¿cómo estudios? ¿qué es lo que es? por el momento no estudio estoy pasando en el tecnológico pero sobre la pandemia en la época el que lo viaja a la escuela es porque no van a trabajar pero todos los demás actores Ricky ya están María Simulazo sí la gran mayoría ya ya está les iba a comentar aquí tenemos un encargado de relaciones públicas ah ok Juan Ramiro este año él nos está apoyando porque había muchos negocios que querían apoyar pero pues no teníamos como el tiempo y eso de acudir con ellos este año él está a cargo trae un oficio llamado a los negocios a los negocios a los negocios muchísimas gracias muchas gracias de la misma manera hay personas quienes desde antes de la obra y que años anteriores ya habían visualizado la historia el día el día el tipo de obra que se realiza aquí en el pueblo precisamente estaban interesados en ayudar entonces se necesitaba un canal de comunicación para poder apoyar y para poder obtener los recursos de una manera formal transparente y para que todos dentro de la obra tanto como el director los encargados los representantes tuvieran una transparencia de quienes y cuáles son los lugares y personas que están acercándose para dar sus donativos la verdad es que les agradecemos mucho también a las personas que nos han estado apoyando que nos han estado confirmando ya tenemos una lista de personas que ya nos apoyaron uno de ellos es el Instituto Thomas More los colegios que usted tiene aquí también ya nos apoyó el restaurante Escalión también ya nos apoyó Cortinas y Percianas del Lago tenemos pendiente también ya algunos lugares como es McDonald's Food Talk también tenemos Mercedo el Estado de la Estancia Access Lake el Federal State hay diferentes personas que ya nos están confirmando su apoyo y su ayuda también estamos invitando a la comunidad extranjera ya que ellos también les gusta mucho participar en este tipo de eventos es una tradición ya para ellos que muchos conocen y ahí todavía estamos trabajando en la canalización de una persona para que les ayude a obtener donativos y recursos por parte de la comunidad extranjera y también les estamos haciendo obviamente la invitación es la principal invitación a que nos acompañen a la obra para poder tener un mayor aporo dentro de el charro y también el donativo ocupamos mucho de su ayuda porque toda la escenografía se va a montar desde cero se va a hacer completamente nueva estamos trabajando aquí con el equipo de Alex para que todo sea posible mucha gente que también nos está tratando de apoyar de otras maneras se agradece toda la ayuda que están brindando pero el recurso económico y de aquí como Lago y Ricardo se giró el escrito oficial para ser yo el único responsable y la única persona que va a estar acudiendo a solicitar un donativo de manera in efectiva para que si alguien más estuviera solicitando pues ya sea que lo consulten con Lalo aquí publicado el servidor es el único responsable en este momento para solicitar y obtener recursos de manera económica dentro del oficio que estamos entregando y que estamos otorgando tiene también las cuentas bancarias donde se puede hacer el depósito para que quien no pueda hacerlo directamente en efectivo y decir la segunda transferencia ahí viene también la cuenta como agradecimiento y publicidad a los negocios que nos están ayudando se va a iniciar a hacer la dimensión en las redes que hay en el espacio de la página como agradecimiento y patrocinador con el logo ya sea de la compañía de negocio o de lo que sea que nos pueda apoyar para que también quien gusta ser un donativo tenga un ojado en todo medio su logo nos lo puede hacer llegar y se va a estar recibiendo la difusión por su red social con el agradecimiento para todas las personas y la voz que agradecemos mucho es un gran esfuerzo pero entre todos y de a poco vamos a lograr que esto sea posible para que también podamos tener una buena imagen una buena escenografía y para que el próximo año esperamos que también pues más gente nos acompañe y se sume a este tipo de ayudas ¿Me dedicará su nombre por favor? Ramiro Escamilla Gracias Gracias ¿A poco menos de un mes de la obra en qué porcentaje creen que van en general? ¿En escenografía? ¿En escenografía? pero el 100% de lo que se usa para el viernes practicamos los números entonces vamos a realizar toda la escenografía y por eso creo que estamos un poquito a lo mejor en el tema de diálogos ¿son los mismos de todos los años? Sí la mayoría son algunos los mismos por ejemplo el día de hoy tenemos los chavos del CETAR y van a participar algunos ya de jueves como de soldados los chavos también todos los van a participar en general ¿Las personas que representaron a María Herodes Pilato son las mismas del año pasado o van a cambiar este año? no casi la mayoría repiten Herodes es Arturo Pilato Sergio bueno lo que es Claudia es esta blanca hicimos ahí un cambio de María no tenemos está bien Salomé y Herodías la esposa y la hija de Herodes y ya están es esta David y la hija de Herodes los sacerdotes casi la mayoría son los líderes nada más de repente rotaron ahora yo quiero ser bueno ahora yo quiero ser normal entonces para María tienen casting abierto o ustedes se encargan de elegirlo Lalo ya había comentado creo que le hizo una invitación a dos personas pero no no nos ha pasado bien por hacer la carta secreta para la ciudad si no de sorpresa este año por el motivo de darle una mayor comodidad al escuchador fue por eso que es difícil porque ya ves que el tema de la sobrilla y es pues dejar ver a las otras personas y allá yo creo que va a estar mejor porque ya la gente puede ser ya hay que estar horas paradas esperando a que hable en el transcurso de la 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 si les pedimos de favor mayor mayor esta discusión para que la gente sepa que va a ser el líder luchado y que también la gente que tenga chance y decida ayudarnos aquí a la generalmente llegamos de 7 a de 7 más o menos hasta las 10 11 entonces el que guste venir a apoyar aquí en este lugar en este lugar si aquí que domicilio tiene la oriente número 25 también la mayoría de los participantes del el 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 también comentarles tenemos un encargado de escena pablo y la mayoría les ha gustado la idea del el 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 grande y pueden hacer más dinámico. El libreto obviamente no se puede cambiar, pero la forma de mostrar las cosas es más dinámica y les ha gustado mucho. Para la obra tiene mucho potencial el bien sechado, solo falta adaptarnos porque como es el primer año, pero tal vez si a la gente le gusta, pues podemos seguir ahí en el segundo. A lo mejor suena como grilla, pero no tiene nada que ver con el cura, es para que pueda ser admirada la obra. Y que llegue mejor su mensaje de amor, como decían. Aparte, la que se va a estar cómoda tiene un mejor ángulo, una mejor perspectiva. Y Lalo ya les comentó hace un momento que lo ofrecíamos por la juventud del pueblo, de la Rivera, del municipio, de la Rivera. Pero también un aspecto que siempre ha sido desde que yo tengo aquí, que se ofrece cada año por las personas, ayudas, por los que mueren y los que mueren. En sí, esos que se ofrece la obra y se le mandan cartas a la familia, donde se los invita a la obra y obviamente se les da a saber qué se está ofreciendo por su familiar fallecido. Ese es un detalle muy bonito porque son los mismos actores los que llevan las cartas. Si él, en su calle de él, murió alguien en el año, de Pasión de Cristo a Pasión de Cristo, entonces, que Funano de Tal, la familia Funano de Tal, vive por mi calle y yo llevo la carta. Entonces, van a nombre de Pasión de Cristo, los mismos actores, llevando las cartas de consuelo a las familias de los fallecidos. Y alguien, no sabía si podía hablar de esto o no, pero ya me dijeron que sí. Por primera vez, la arena del anillo del ensuchado, que no están ocupando los actores, porque es muy grande, va a hacerse una invitación respetuosa a todas las personas minusválidas que quieran estar también ahí adentro, cómodas, entonces, pueden solicitar su ingreso. Y entonces, ya las familias de ellos se pondrán de acuerdo si ellos tienen vehículo para que los lleven o les conseguimos algún vehículo para que los lleven ahí. O personas adultas que no puedan subir, que lo puedan subir, que lo puedan subir. Sí, el ensillado que se va a poner abajo, en la arena, solamente va a ser para las personas que no puedan subir arriba a la gradería, solamente es para ese sector de personas. Y para que sí tengan en cuenta y las personas que, siempre hay gente que se quiere colar, que, por favor, por respeto, para todos, es un lugar para ellos, para personas embarazadas, personas mayores de edad, o con alguna discapacidad que no puedan ser sanado. ¿Señor Luis, Edwin? Por primera vez, implementado esta medida porque el espacio, pues, presta a este lugar, pues, al entanto no teníamos la accesibilidad de decir, tal lugar es apartado por otra persona, por el espacio, por la magnitud de gente, pero que no haya sido este cambio, es que esperamos que sea para bien y lo tome para bien la gente. También lo único que hay importante, así como ustedes les hacen favor de darle las gracias al pueblo, podrían hacerle llegarle a nuestro agradecimiento sincero a la asociación de Charos de Río, porque muy gentilmente y de muy buen gusto, inmediatamente nos dijeron que sí, y nos gustó su respuesta de todos. Es un honor para el lienzo Charo de Río, que la obra se presente aquí. Muy buena disponibilidad, total disponibilidad. Si nos hacen favor. ¿Qué edición es esta presentación de este año? Cuadregésima cuarta. Cuarenta y cinco representaciones. Cuarenta y cuatro años. Cuarenta y cuatro, ¿no? No son cuarenta y cinco. Es el número cuarenta y cuatro. Es el número cuarenta y cuatro, es el número cuarenta y cuatro, es el número cuarenta y dos. Sí, porque como no se cuenta el primer año, entonces es un año más. Al otro año no va a ser cuarenta y cinco. Y es la obra más antigua. ¿De la zona? De la zona, sí. Después de que, cinco años después de que aquí inició, en el ochenta, y siguió San Juan Cozalá. San Juan Cozalá ya no la hace, pero sigue un lindo. Ya ves que San Juan es muy increíble, es más noble con el libro. De hecho, ellos usaban el mismo libreto de aquí, el Espíritu, el Servidor. Y cuando podíamos les regalábamos alguna armadura o alguna tónica. Excelente. Estas personas, los de San Juan, ya no lo hacen, pero siguen interesados con nosotros. Entonces, ellos siguieron cinco años después de aquí. Y luego, no sé si el segundo o tercer año de que ellos empezaron también. Sigue San Antonio. San Antonio sigue Jocotepec, de Jocotepec sigue Riberas del Pilar, y de Riberas del Pilar sigue Chapalá. Chapalá es relativamente nuevo. Es el más nuevo, ¿no? Todo el libro es. Una adicional nada más a los jóvenes de aquí, de aquí, quien guste sumarse también a participar en la obra. Son bienvenidos todos. Como bien sabemos, a nosotros nos tocó que nuestros padres, que nuestros tíos o vecinos cercanos participaran en estas obras. Pero ahora también invitamos a la comunidad de aquí, del pueblo, que son jóvenes, y decidan acercarse, participar. Que no les dé pena que con toda confianza se acerquen aquí con el grupo, con Ricardo, o con compañeros que conozcan y que ya estén participando en la obra. Todos son bienvenidos. Este tipo de obra nos gustaría que continuara por muchos más años. Lalo tuvo la iniciativa, pero queremos que continúe por muchos más años. Ya nos toca sumarnos para participar y que continúe esta bonita tradición, porque ya es una tradición del pueblo, que lleva un gran mensaje. Entonces, todos son bienvenidos, todos, por favor, que gusten, que se acerquen, en lo que se pueda ayudar, si hace falta papel o algo. Pues todos son aquí bienvenidos. Gracias. Gracias. Al contrario. No pudo venir. Ah, está fracturado el brazo. No me digas. Se cayó el camino. Sí, el abuelo a mi comentario. Ya sigue sonando por ti. Gracias. Bueno, me da muy buena.